... Con mucha alegría acompañando a la ministra Alicia Kirchner en la entrega de las tarjetas del programa Ellas Hacen. Digo con mucha alegría porque es un programa muy sentido y muy necesario en los barrios y porque además refleja y es un reconocimiento al rol de la mujer en esta etapa, pero además a lo que las mujeres han hecho en la historia argentina, que la verdad hay que reconocer que en los momentos más duros y más dolorosos muchas veces han estado ellas al frente y no nosotros los hombres. Así que la verdad que con mucha alegría, con mucha convicción de que este proyecto es necesario profundizarlo, un proyecto que nos ha dado inclusión a todos y que claramente se contrapone a lo que han sido otros años en la Argentina con un modelo de exclusión. Nosotros tenemos la convicción de que en la Argentina los últimos 10 años nos han transformado la vida, primero Néstor, después Cristina encabezando este proyecto. Insisto, en un proyecto que ha incluido a bastos sectores de la sociedad. Todo lo bueno que se ha hecho en San Martín se ha hecho por decisión de este proyecto, en el plano nacional y en el plano provincial y nosotros esta campaña la queremos encarar hablando con mucha claridad a los vecinos que esto es necesario defenderlo, pero además es necesario consolidarlo porque aún faltan muchas cosas. Basta recorrer acá, cuatro o cinco cuadras, tres, no es necesario irse muy lejos para ver las necesidades que aún están pendientes y que este gobierno nacional tiene el firme compromiso de ir resolviendo todos los días. Queremos hablarles a los vecinos y decirles esto. Nosotros no nos vamos de ningún lado, acá, y lo aclaro también, tenemos un intendente que ha decidido alejarse de este proyecto político y que pone, además de que significa una estafa aquello que lo votaron hace un año y medio atrás junto con Cristina, además pone en juego la posibilidad de la profundización de este proyecto. Así que sin necesidad de confrontar, nosotros la verdad que somos gente de trabajo, lo dijo la ministra recién, pero también nos parece importante decir con mucha claridad y sin pelos en la lengua lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en San Martín. ¡Gracias!